Allí hay una, no voy a decir vieja, una señora, la ella fundía en la noche, cuando eso yo trabajaba el día entero, no tenía, ¿cómo se dice?, doble turno, no, y ella va, y me dejó un papel, y son las ocho y algo, me dejó un papel, la gota, hacía mil y pico la jugada, y ella me decía, póngame ese número que yo vengo ahora, y yo le dije, pude ser rápido que ya yo casi me voy, pues ya no volvió, yo cerré la banca, y me fui. Pues en la mañana yo llego a las diez, estoy abriendo mi banca, y ella llega, y me dice, dime lo que me quedó, digo, lo que le quedó, ¿de qué? Me dice ella, dime el ticket, que yo me saqué con los tres números, digo, pero yo no le puse ese ticket a usted, porque usted a mí no me dejó dinero, oye, y me boció de esto, dije que me iba a dar un sombrillazo, oye. Ah, porque ya están acostumbradas al sombrillazo, ya. Ah, porque ya están acostumbradas al sombrillazo, ya están acostumbradas al sombrillazo.